La va a sacar el Mono Monetti, tenemos 44 minutos del primer tiempo. Revista Forbes, la revista de negocios número 1 en el mundo. Pedirle en tu kiosco, suscribirte al 0800 10 345 25 23. Tamina correa de cabeza, juega hacia la mitad de la cancha con Dardo Milok. La va jugando Milok para Oreja. Domina Oreja, Oreja gira, la va a perder Facundo Oreja. Ganó ahora después de la metida de Cabenagui. Tocaron para que vaya Poncio, le pega el arco. Gol, River, Leonardo, Poncio de derecha. Preciso remate, seco. Seco para que la pelota se eleve apenas en el paso del Monumental. Y le haga una mala pasada a Monetti que quedó parado delante del arco. Sin poder tirarse, fuerte remate de Poncio que vio, disparó y lo hizo. River lo merecía y lo consigue en el final del primer tiempo. Minuto 44, mala salida de Oreja. Desde la derecha la perdió Lanzini y recuperó. Jugó Cabenagui hacia adelante y apareció Poncio como un punta más. Desde afuera del área para pegarle derecha. Seco, hermoso remate de Leo. Para que se infle el arco que da hacia la Figueroa. Alcorta River, el nuevo River de Ramón. Uno, gimnasia y esgrima de la plata. Cero, 44 minutos. Cazaca 23, Leonardo Poncio. No!